Él asintió con la cabeza al ver la carnicería. El jefe maestro detectó destellos de luz en la oscuridad de las bahías de lanzamiento, de una nave de transporte Covenant. Activó su visión de largo alcance de Sud y vio a una legión de élites con propulsores y a una veintena de ingenieros salir de la bahía. Tropas de abordaje y tropas de élites exploradores a punto de interceptar nuestro vector, anunció Polaski. Entrando, hizo una pausa y verificó sus escáneres. Dios. Están entrando en todas direcciones. Llévenos a las coordenadas del punto de encuentro, ordenó el almirante Whitcomb. Y no tenga piedad con los desgraciados. Señor, respondió Polaski, con voz fría, esas son las coordenadas del punto de encuentro. El jefe maestro buscó su nave capturada en las pantallas y pero sólo vio al enemigo. Cortana y la Ascendant Justicia reaparecieron en el espacio, estaba en un lugar apretado. Este salto en particular requiere una precisión al centímetro y aunque ella odiaba admitirlo, en gran medida a la suerte. Muchas veces se había preguntado qué pasaría si una nave en tránsito en el espacio normal se acercara demasiado a un planeta o a una masa. En este caso, otra nave. La Ascendant Justicia parpadeó dentro del campo de escombros en órbita alta alrededor de Reach. Hubo, sin embargo, una oleada de explosión ultravioleta cuando los átomos de la nave insignia se superponían sobre la materia de las destrozadas naves, que el Comedante había agrupado en el espacio. Cualquier salto Slipspace previene que estos hechos sucedan, maniobrando la entrada de la nave hacia un lado, como el agua que fluye alrededor de una piedra sobre el río, o ella probablemente había prestado algo de buena fortuna al jefe maestro. Cientos de restos de las naves, tanto humanos como Comedante por igual, se desplomaron sin vida a su alrededor, sus trayectorias de red sugirieron que la Ascendant Justicia les dio un corazón haciéndoles a un lado. Si ella tuviera más tiempo, podría haber diseñado un par de experimentos con naves de abordaje para testear con suerte, sus hipótesis de desplazamiento. Pero el tiempo era algo que ni ella y ni siquiera el jefe maestro tenían en abundancia. Permaneció hasta su encuentro y Cortana necesitaría cada milésima de segundo para conseguir lo que tenía que hacer, en caso de que ellos tuvieran que abandonar el sistema Epsilon el Irán y con vida. Cortana buscó en el campo de escombros un candidato probable. Había sólo un puñado de naves del Covenant, si la UNS lograra tomar a una de las naves alienígenas en la batalla por Reach, al parecer habían estado obligados a devastar. No eran los candidatos idóneos para su plan. Volvió su atención al gran número de restos de naves de la UNS. El Covenant no ha de destruir completamente a una nave humana para remover su presencia táctica, desde la batalla a sólo un rayo de proyección de energía, que pudo arrasar en las cubiertas y matar lo suficiente para dejar fuera a la tripulación de la nave. Se preguntó cuántos humanos habían caído a la deriva, en el espacio local junto a ella, miles de hombres y mujeres valientes murieron combatiendo. Sus sensores se activaron sobre las siluetas luminosas de las naves UNS. Había navíos con cascos diseccionados, con fugas del refrigerante radiactivo que provenían de sus principales reactores nucleares. A pesar de que eran los más adecuados para su propósito, el daño que tenían era demasiado. Ella no encontró alguno con un subreactor de fusión intacto. Cortana etiquetó la localización de las naves de transporte y de los pesados cruceros y los excluyó de su búsqueda. Simplemente eran demasiado grandes. Ella estaba dispuesta a sacrificar la maniobrabilidad y la velocidad. Pero no demasiado, ya que tomaría una hora para hacer la incineración fuera de órbita. A su izquierda destructores y fragatas. Encontró y etiquetó 14 a esas naves sobre el campo de escombros. Los destructores fueron esencialmente fragatas, que transportaban un metro y medio de titanio en su armadura, en lugar de los 60 centímetros de sus homólogos más ligeros. Había dos candidatos a ambos, el destructor Tarsis y la fragata Getisburg quienes tenían sus reactores de fusión intactos. Mientras que la Getisburg había sido liquidada por un gas de proyección de energía, el cual había causado destrucción desde la proa a popa. Arrasando el puente y su planta de energía del soporte de vida e incluso el cañón de aceleración magnética sobre su tren de aterrizaje, los cuales aparentemente estaban funcionales. Incluso mejor los puntos de anclaje de la parte superior de la nave estaban intactos. Cortana dejó un centelleo de pulso de poder a través de los motores de la Ascendant Justicia y poco a poco se desvió hacia la Getisburg. Hizo una pausa para escuchar el tráfico en frente del Covenant. Allí era como ocho veces más de charla de lo que se había producido antes, con muchas referencias a los infieles en el planeta y a la luz sagrada que estaba ahora en peligro. Bueno, eso significaba que el jefe maestro estaba haciendo lo mejor que sabía hacer provocar el caos entre el enemigo. Y lo más importante, la presencia de la Ascendant Justicia flotando entre cientos de naves destruidas, aún no había sido detectada. Cuando ella estaba a menos de un kilómetro de la Getisburg, Cortana cortó sus motores. Con delicadas rachas en los propulsores cuando ella se acercaba despacio y la Ascendant Justicia retumbó en su parte superior y en paralelo con la parte superior de la Getisburg. Ella hizo un sonido metálico en el sistema de telemetría de la Getisburg y recibió la respuesta a un débil apretón de manos. Cortana puso en marcha el código, rápidamente aceptado y entró en la computadora de navegación NAV de la Getisburg. No había otra computadora inteligente a bordo. El capitán de la Getisburg había borrado el sistema de navegación y alaía por el protocolo COLE. Cortana extendió su presencia a través de los sistemas vacíos. La Getisburg era un desastre, todos los propulsores estaban fuera de línea. No podían moverse con su propio poder, ya nunca más, pero su corazón todavía latía. Los reactores de fusión de la nave operaban a un 67% de su capacidad. Perfecto. La Ascendant Justicia tocó suavemente la parte baja de la Getisburg, probablemente la primera vez en la historia del universo que naves humanas y Covenant se hayan puesto en contacto con intenciones no letales. Todas las naves modernas de la UNSC habían sido diseñadas con puntos de anclaje en sus lagos dorsales y ventrales, en caso de que estuvieran demasiado lesionadas para moverse bajo su propio poder. En teoría, la UNSC podía acoplarse y asegurar sus sistemas, y transportar lejos a la nave herida. La nave insignia del Covenant tenía una serie de puntos de anclaje similares en la parte superior, donde las naves que eran demasiado grandes y no pudieran acomodarse en su bahía de lanzadera, pudieran acoplarse. Sin embargo los dos sistemas eran incompatibles. Cortana arregló eso y activó siete sondas de servicio en la Getisburg, e instruyó a los ingenieros Covenant dentro de la coraza exterior de la Ascendant Justicia, que aseguraran los puntos de acoplamiento emparejando las dos naves y adaptándolas a sus enlaces de poder. La razón para esta salvaje operación, era su precisa determinación de saltar en el interior del campo de escondros, y del acoplamiento híbrido era todo por poder. La cubierta de la Ascendant Justicia había sido golpeada. El Covenant sabía que su nave insignia estaba bajo control humano. Eso hacía que su plan original de reagruparse en la órbita alrededor de Reage fuera imposible. Ella pudo haber saltado a esa posición y haber recogido al jefe, pero entonces ellos hubieran estado varados ahí, mientras los capacitores del Slip Space se cargaban lentamente y mientras tanto ellos hubieran sido encajonados y destruidos por la armada Covenant. Así, que Cortana tuvo que cambiar de táctica saltar dentro del estruendo hostil y desconfiado Covenant, tomar al jefe, y saltar rápidamente hacia las afueras del sistema. Para eso ella necesitaba poder de forma instantánea y recargar los capacitadores del Slip Space, el tipo de poder, que sólo dos naves podían producir. El poder de los enlaces conectados. En gigabats derivaban del reactor de la Getisburg en el interior de la rejilla de energía del Ascendant Justicia. Perfecto ella ronroneó. Eran las 0712 OAS. Tenía menos de tres minutos para preparar la siguiente fase de su plan. Cortana comprobó y revisó de nuevo los cálculos por lo que tenía que ser el salto más corto Slip Space desde el depósito de chatarra flotante hacia las coordenadas del punto de encuentro, las cuales eran sólo 3.000 kilómetros. Ella escaneó esa región del espacio y descubrió que ya no era un punto ciego en las defensas del Covenant. Había tres veces más de aquellas numerosas naves en el sistema, que cuando ella la había dejado. Cortana vio la nave de descenso de comisada del jefe, que ascendía desde la atmósfera inferior de Reage, acompañado con un paquete de combatientes heraps quienes rodeaban la embarcación. Ella interceptó una serie repetidas órdenes del mando de la flota Covenant, no disparen o serán marcados y destruidos. Los infieles han capturado la luz sagrada. Esto era a la vez bueno y malo. Bueno porque el jefe maestro y su equipo con esta luz sagrada evitaron ser convertidos en vapor. Malo porque cada nave Covenant en el sistema se acercaba a su nave de descenso, a última instancia le cerraban, y les tomarían con una fuerza abrumadora. Esto también hizo a Cortana que saltar al objetivo fuera cada vez más difícil. Ella se aseguró de que sus torretas de plasma estuvieran cargadas en su totalidad. Ella volvió a comprobar la configuración de sus cilindros magnéticos y echó correr un sistema de verificación sobre los propulsores del Ascendant Justice, en caso de que pasara algo cuando hiciera su salto y tuviera que maniobrar. El tiempo estándar militar era las 0.714,10. La única cosa en la cual Cortana no era buena era en esperar. 50 segundos para una mente como la suya, podría realizar un trillón de cálculos por segundo, esto era una eternidad. En menos de 30 segundos Cortana vertió el poder dentro de los capacitadores del Slip Space. Puntos de luz salpicaban el espacio negro a su alrededor. Y en menos de 20, ella actualizó su cálculo, teniendo en cuenta las ligeras variaciones gravitacionales de los tantos buques de guerra Covenant creados en el espacio local. El vacío le rodeó apartándola, y ella escogió un camino aquí del espacio normal en el interior del no aquí del Slip Space. En menos 10 minutos, ella escribió un rápido programa hacia el objetivo de las naves distantes, cercanas a sus coordenadas y salida, para mantenerlos en la mira cuando ella volviera a reaparecer. La Ascendant Justice se movió un poco para entrar dentro de la rotura en el espacio, la luz envolvió a la nave. Ella desapareció del campo de desechos flotantes y reapareció en un parpadeo. La cara llena de reage se mostró en las pantallas laterales del Stribor. Las pantallas del puerto estaban llenas de naves entrantes del Covenant. La extraña embarcación Covenant humana la cual aparecía en medio de su trampa, debe haber confundido el enemigo. Nadie disparaba. La nave de descenso estaba a 3 kilómetros fuera del Act del Stribor de Cortana, su trayectoria más o menos alineada con la bahía de lanzamiento de la Ascendant Justice. Abrió la banda de emergencia, de la UTSC. Jefe, aquí está tu transporte. Afirmativo, el jefe maestro respondió. No había temblor en su voz sólida como la roca. Él se dirigió a una muerte segura hace un momento, pero su voz sonaba como si eso esperaba a que le ocurriera. Además de que era el procedimiento normal. La nave se dirigió hacia la bahía abierta y Cortana dejó caer sus escudos por una fracción de segundo, el tiempo suficiente para la que pequeña embarcación pudiera entrar, y de inmediato restableció el campo de protección. Cortana dio el poder de la Getisburg hacia el interior de los capacitadores del Slipspace de la Ascendant Justice y empezaron a cargarse. Tres docenas de cruceros Covenant la rodeaban, sus torretas de plasma brillaron en un rojo infernal, mientras se preparaban para disparar. Al parecer la orden de no disparar no se extendía a la Ascendant Justice. Cortana necesitó 5 segundos para obtener una carga completa, 5 segundos antes de que pudiera hacer bien su escape. Pero 5 segundos podrían ser lo suficientemente largos para que ella convirtiera el centro de un pequeño sol hecho de Covenant. Ella tomó la iniciativa y disparó a los 4 cruceros más cercanos. Finos láseres de plasma fueron lanzados por sus torretas, incineraron los escudos Covenant, y sus cascos se abrieron. Cuando el gas sobrecalentado entró en contacto con la atmósfera dentro de las naves, el plástico, carne, y el metal se incendió y se esparció en su totalidad hacia sus interiores. Dos de los cruceros inmediatamente detonaron, cuando los rayos de plasma alcanzaron los reactores. Nubes del vaporizado metal proliferó a través de la noche y la oscureció con el avanzar de las naves. Puntos de luz aparecieron alrededor de la Ascendant Justice. Error. Cortana revisó de nuevo las figuras y rápidamente encontró la fuente del problema a la subrutina a prueba de fallos que daba seguimiento.